Señoras y señores, ¿ustedes les gusta el cine? Bueno, acá vamos a presentar en exclusiva una nueva película que se viene, La Llamada 2. Cinco meses atrás, vivimos una historia de dolor. La historia de un hombre y un equipo. La historia de una derrota. La historia de una traición. El Consejo Directivo de Peñarol se reunió este mediodía con el técnico Gregorio Pérez. Los dirigentes le dieron su apoyo total para la continuidad. Por Peñarol y por él, que no estaban dadas las condiciones para seguir en este proyecto, tuvimos una comunicación telefónica con él, en la cual le manifestamos la decisión que fue por unanimidad. Hace cinco meses, vimos La Llamada. Tan solo cinco meses después, Carbonero y Daviani Films presenta La Llamada 2. Nuevo técnico, el mismo equipo, la derrota, el apoyo y la duda. ¿Llamarán? ¿No escuchás que te está sonando el celular? ¿Cuál celular? ¿Cómo que celular? ¿El que tenés al lado? Pero ¿y ese no es el tuyo? Si yo no tengo celular. Bueno, lo bien que haces. ¿Podés atender? No pienso atender, ¿para qué? ¿Pero cómo para qué? ¿Puede ser importante? No pienso atender. ¿Pero Agustín? Pero Agustín, nada. Mirá lo que hago con el celular. La Llamada 2. Un thriller psicológico que lo dejará sin aliento. No, no, no. ¿Qué te pasa? No se te ocurra contestar. ¿Pero Gustavo? Pero Gustavo, nada. En esta casa no se atiende el teléfono. ¿Gustavo? La Llamada 2. No te imaginas por dónde puede venir el golpe. Vichy, es la vecina. Dice que tiene una llamada para vos. No. ¿No qué? No dice nada la vecina. Sí, dice que tiene una llamada. Anda a atender. No. La Llamada 2. Vas a pensar muy bien antes de contestar el teléfono. Voy a volver, igual voy a volver a mi tiempo de periodismo deportivo para decir que Matosos es uno de los mejores técnicos que tiene en el país. Un gran técnico, un gran técnico. Un amigo de la casa aparte, no está ligando, pero este no le cuenta de la vuelta a Peñal. ¿Qué va a ser? Perdóname que... Se escucha música plancha. Sí, que está plancha aquí. Permitiré con todo respeto. Seguro, pelado. Ah, no, 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 no. ¿Qué pasó, pelado, tanto tiempo? ¿Todo bien? ¿Qué te trae por acá? Vamos a ser expeditivos. Hay un montón de gente. Tenemos un invitado. Mirá, me trae por acá. Un invitado de lujo. ¿Qué pasó contigo? Me trae por acá que estoy un poco triste, ¿sabes? Sí. ¿Para qué pasó? Porque anduve haciendo ruedas de prensa y eso estuvo todo bonito con la política. Seguro, pero... Estuviste consentida, ¿eh? Estuve, anduve zarpado, ¿eh? Estuve. Pero bueno, estoy un poco triste porque voy a tener que abandonar la política, pelado. Presiones, me imagino. Empezaron las presiones de los partidos. No, no, presiones. La crítica de la prensa. No, yo no me como ninguna, pelado. Esa no. Pero ¿sabes qué pasa? La violencia. A mí no me gusta la violencia. Y lo que pasa es que se está generando mucha violencia la política, ¿viste? A los piñazos acá los diputados. A los piñazos hay mal donados. Chávez con el otro, con el rey. El rey zarpado ahí. Allá, que es pelado. Justamente usted lo que tendría que hacer es meterse en la política para tratar de cambiarlo desde adentro. ¿Vos sabés que tenés razón? Me voy a meter. Porque a mí la violencia así a media no me gusta. ¿Cómo la violencia a media? A mí me gusta la violencia, violencia, pelado. Y si al plancha lo llaman a la violencia y que tiene que ir a la pista bailarina. Bailar va a bailar. No, no, no. Yo traje buenos argumentos para decir lo que es acá. La violencia no es a media. Este es un argumento. El segundo argumento es este, que también es fuerte. ¿Dos matracas? Dos matracas. Y acá también tengo otro argumento más. Nunchaku, pelado. Nunchaku. ¡Delicioso! ¡Boleadora, pelado! Ah, ¿boleadora? Boleadora. Tengo un cuchillo. Y por último tenemos este para cerrar. No, no le pegue con eso. Este es para el cuquito, mirá. Cuquito, vení, cuquito, vení, vení. ¿Sabés cómo el abuelo le dejo con la raza para acostar a pasillo? Pero no, lo que está... Y le quedó uno allá, me parece. ¿Qué me quedó? ¡Ey, Lacha! Me había olvidado, pelado. Segura. Esa es postalina, eh. Así que está. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? No, no, joder. Dejá todo. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo que tenemos que volver a la violencia de verdad? No, no, no. Porque la violencia media no sirve, ¿no? No, no. A plancha habíamos arrancado bien en el tema de que no le gusta la violencia, que le parece un tema muy violento. Pero usted no puede ir a generar más violencia todavía al Parlamento. Aparte, el Parlamento no lo deja. Creo que no lo dejan entrar con matraca. Y a los diputados, no sé, yo qué sé. Menos más que no lo dejan entrar con matraca. ¿Puede decir que no me dejan? Yo creo que no. Bueno, voy a probar. Voy a estar al Parlamento, ya vengo, muchachos. Aguantá. Ojo, si se escucha de algún tiro o algo. Yo no fui, eh. ¿Quién es el bate? ¿El bate? ¿El bate? ¿Qué le va? Pará, hay las voladoras, Tomás. No, no vas a romper una cámara. Pará, las voladoras creo que eran para los tradicionales. Para los partidos tradicionales. Para los partidos tradicionales están acostumbrados a manejar. En fin.